Silvia Bascal y Antonio de la Torre Buenas noches, una sola vida es infinitamente más valiosa que cualquier frontera, nación o bandera Estos son los nominados a mejor cortometraje documental Y el Goya es para Un documental que recoge los testimonios de personas que viven en contacto con la naturaleza Que se dedican a la medicina natural y el estudio de las plantas La idea surgió en 2011 cuando recibieron el encargo de hacer un libro de plantas medicinales en la península ibérica y el Amazonas Entrevistaron a 70 personas, solo aparecen 14 El proyecto ha tenido varios premios, uno de ellos estupendo, participar en Cinecicleta Bueno, viva la vida Paco, viva la vida Va a sacar la chuleta porque esto es un poco... Aunque es un corto, pero los agradecimientos son largos Bueno, agradecer a los miembros de la Academia por habernos votado, por haber elegido a esta apuesta Bueno, atrevida de hijos de la tierra Se lo dedico a mis padres, Sisto y Elena Y a todos los druidas, chamanes y herboleros por enseñarnos la sabiduría que existe en la madre tierra Se lo dedico a la Fundación INAG del Gobierno de Navarra En especial la Coldolasa, que nos dieron la ayuda cuando este proyecto era en Abazonia Por aquello del intercambio cultural entre las plantas, entre dos lugares con tanta biodiversidad como son la Amazonía y Navarra Doy gracias a toda la gente que colaboró en la campaña del crowdfunding Al ayuntamiento de mi pueblo, Puente de la Reina Garés, que se volcó en aquella mágica noche de verano en un festival prodocumental Al compositor de la banda sonora, a Gorka Pastor A Sandra Iraizos en la producción Y a Gerard Gil en la comunicación Y sobre todo a mi pareja Cristina Por ayudarme a dirigir las velas de este documental Para terminar, deciros que nada es imposible Ni ganar un Goya, ni curarse la enfermedad La realización de este documental me ha servido para conocer otros modos de curar la enfermedad más saludables Para ello, tan solo tenemos que preservar la naturaleza, porque es una farmacia viva que debemos preservar Así que para terminar, os regalo una sencilla receta Menos pastillas y más paseos por el bosque Muchas gracias Bueno, también agradecer a la Academia por apoyar este proyecto A todo el equipo Fueron tres años Donde, bueno, se aprendió mucho Yo era un ignorante en estas cosas Y bueno, ahora me considero también un hijo de la tierra Todos lo somos, hijos e hijas de la tierra Y tenemos que respetarla más A una madre hay que respetarla Así que respetemos la tierra Y para terminar La tierra es un gran planeta Y los terrícolas, muy terrícolas y mucho terrícolas Gracias, gracias Gracias